La Compañía Danza Colombia Internacional Elite Prende la vela Que va a empezar La cumbia en Marbella La Cumbia en Marbella La Cumbia en Marbella Negrita ve, prende la vela Negrita ve, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Cerca del mar, bajo las estrellas Vende la vela, que la cumbiampa Pide candela Vende la vela, que la cumbiampa Pide candela Vende la vela, que la cumbiampa Pide candela Vende la vela, que la cumbia en Marbella Vende la vela, que la cumbia en Marbella Vende la ves Vende la vela, que la cumbia en Marbella Vende la vela, que la cumbia en Marbella ¡Mapale! ¡Mapale! Vende la vela, vende la cumbiaza Vende candela, vende la vela Vende la cumbiaza Vende candela, vende la vela